Muy buenas y bienvenidos un día más al canal Bienvenidos al canal Bueno, ya hace mucho tiempo que no muestro el jeopeto por aquí en plan, haceros un vlog me voy a acercar un poco la cámara para que se me oiga bien porque hay mucho ruido aquí de tráfico y nada, vamos a aprovechar que hoy estamos fuera de casa hemos desayunado de lujo en el solecito que hace un día hoy mirad del cielo, no hay ni una nube mirad donde estamos ¿Qué plaza es esta? Esta es la biblioteca histórica militar Bueno, estamos aquí por Plaza España de La Coruña y vamos hacia Plaza Mariapita por ahí a ver qué comemos por ahí, vamos a comer fuera hoy y nada, eso, que hemos estado de lujo desayunando ahí en una placita con los compañeros de la infancia de Paulo hemos estado una buena mañana ahí con el solecito, con el niño ahí viene el perezoso de la sol, ¿no? y bueno, nada, que vamos a ir a comer en principio Paulo quería comer pizza pero es que pizza comemos los miércoles por la noche que hoy es miércoles Da gusto, que vamos a ir por ahí atrás ¿Vamos por ahí atrás? y eso, ¿qué pasa? que si comemos la pizza ahora pues luego no vamos a tener pizza para cenar así que no sé, vamos un poco a ver qué nos depara el futuro no sabemos qué vamos a comer Paulo siempre tiene chuletón para comer o carne o cosas así, contundentes y nada, tengo pensado a ver si luego a la tarde os grabo que me tiene que poner Paulo las estanterías en el baño ah, tenemos que ir a comprar las brocas sí porque, bueno, déjame de este lado que así se nos ve mejor y eso, tenemos que ir a comprar unas brocas dice Paulo que son especiales para azulejos porque si no por lo visto se pueden romper y nada, que ahora me paso por aquí os enseñaremos lo que comamos que no sabemos lo que vamos a comer y venimos por aquí ¿cuánto tiempo, no? sin pasar por aquí en plan y hacer un vlog los tres juntitos un día en familia bueno mucho, mucho ya llevabais tiempo sin verle la cara a Paulo también que muchas me dicen ay, qué guapo bueno, no me digas sí, ligas tú aquí con mis suscriptoras bueno bueno, chicas un besito para todas nos vemos en un ratito ay, podíamos comer ahí en la casona esa bueno, ahora nos vemos i used to believe i used to believe i used to believe we were burning on the edge of something beautiful something beautiful selling a dream smoking mirrors keeps us waiting on a miracle on a miracle Paolo Hola Gordo Hola Gordito Hola Mama Hola Oh, como huele, como cheira Oh, el provolone Esto es un vino mencía de la tierra Croquetas, casitas de jabón A ver, abre una por la mitad Para que se vea por dentro Del provolone Yo soy como el chiquiño me sale El chiquiño es en gallego ¿Cómo es? El chicote Con las croquetas siempre tengo que poner croquetas Paolo Te pego un beso ¡Muah! ¡Me tiene huele, 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 huele! ¡Muah! 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 ¡Uy, qué amés! como cuide de la mano pasito a pasito y el río con los panos de callos mira el río mira el río mira el río mira el río mira el papá papá hola que guapo es papi mira mira el papá papi hola mi amor hola hola papi 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 chulo vamos venga vamos mira que bonita la plaza del ayuntamiento de la colonia bueno esto es un lateral nada más de todas las escalinatas de la calle aires y nos posicionamos aquí de vuelta chicos hola mi amor uy este ya está cayendo bueno ahora pasamos aquí por el solaco y te mueres de calor vale pero venimos de comer y por las callejuelas y demás hace frío bueno frío que está fresquito pero luego te pones en el sol y parece que es verano y bueno vamos por aquí por la marina lo que es el puerto de la coluña allí tiene por ahí tiene una casita la mancia ortega mirad el puerto que bonito aquí hay terracitas y demás y nada vamos a ir a ver a mi suegro ahora que nos vamos a tomar un café con él igual le hacemos una paradinha en el estudio de tatuajes no quiero ir porque es que si voy me voy a hacer otro agujero en la oreja y no me apetece y otro tatuaje y ya salimos con proyectos los dos sí pues ya pero no quiero no quiero paso 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 no me apetece sufrir ahora mismo bueno eso hemos comido súper bien ya habréis visto las imágenes las zamburiñas estaban ricas pero a mí me gustan más sencillas sin tanta salsa ni tanta mariconada sin tanto rollo bueno y nada eso que luego pasamos por aquí a ver que nos depara el día de hoy en realidad tendríamos que mirarle unas bambas al niño porque le quedaron pequeñas las naikas aquellas que les compré vamos por aquí vamos por la calle real y pues sí seguramente echemos un vistacillo bueno pues nos vemos después mira hay un paparazzi grabándonos mira hay un paparazzi grabándonos ahí es un muñeco de cartón piedra lleva toda la vida y pues es de mentira por si no os habéis dado cuenta que yo no soy famosa toda vida no 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 ni quiero como gusta ir tranquila por la calle imaginas famosa te imaginas no mola no ya ese nivel de que te reconozca la gente por la calle ya no mola verdad o sea a mí ya me reconoce todo el mundo por la calle bueno cuidado aquí en la coluña por lo menos sí me conoce todo el mundo el celebrity es very famous no celebrity pero es que como anduve por toda la coluña ah bueno eso sí eso sí y por ser buena gente y andar con todo el mundo pues bueno voy a empezar a cortar que me da la chilla por aquí mucha gente venga hasta luego me acuerdo de pequeño de venir a comer los pastellitos que yo creo que no lo sabe más bien cuanto a la coluña la verdad eso intentamos ya después de que salga se llama así la panadería de un croissant pesado cada vez que coge el móvil le da a parar y ya no graba qué tostada estás pegando mirad voy a probar este croissant primero vale que este es el de limón paulio se lo quiere guardar para luego cabrón luego me va a dar envidia o sea huele ¿sabéis las galletas esas de limón? pues a ver a ver voy a probar va a dar viajero es que se me han activado todas las papilas gustativas muy bueno los de praliné ya son pa' llorar muy bueno y el croissant está buenísimo o sea la textura del croissant es brutal la tienes que grabar estamos grabando el mordisco que le has pegado muy bueno ¿quieres? a ver vamos a probar ahora si quiere pero te doy el tuyo comete el tuyo venga hombre huele dulce yo estoy aquí con mi colega ¿qué dice tronco? ¿qué te ha pasado la napia? hay una señora ahí enfrente que me está mirando y dirá esta está más loca bueno voy a probarlo a ver qué tal pistacho sabe a turrón está muy muy pero que muy bueno muy rico tienes que ir al don croissant este buenísimo a ver ¿cómo haces tú? hola hola youtube dile que me he despertado de la siestita y mirad qué pelos locos llevo llevo unos pelitos locos locos gato hola gato hola gato bueno pues nada que acabamos de llegar a casa paulo está preparando ahí porque le he pedido que a ver si no sé si se ve muy bien la cámara es que la veo un poco sucia bueno que le he pedido a paulo que si me podía hacer ya los agujeros hoy para colgar las estanterías del baño entonces hemos parado que ha comprado una broca especial para azulejos porque hay que agujerear los azulejos y qué más nada quería estirar la camita en un momento porque la sala está bastante bien recogida esta noche dan la isla de las tentaciones y tenemos pizza para cenar bueno tenemos que pediremos una pizza vamos porque tengo ahí una carne picada que le he dicho a paulo hago unas hamburguesas porque me caducó ayer la carne picada pero vamos que eso no le pasa nada lo que pasa es que sí que la quiero cocinar ya y como no vamos a hacer cena pues quería yo como tengo que hacerle la pienso más rápido de lo que hablo tengo que hacerle al niño su cenita entonces en la que tal me hago una boloñesa me la dejo hecha y mañana como pasta que me apetece pasta de hecho quería comer pasta hoy pero no al final no pero bueno me la hago ahí la carne picada pues eso voy a estirar un poquito la cama que no lo voy a grabar porque siempre grabo lo mismo bueno que me enrollo mucho hablar que ahora os quiero grabar os quiero grabar eso como cocino la carne picada ah y después a ver si me acuerdo que os quiero grabar un paquetito que me ha llegado hoy que es un masajeador de pescuezos un masajeador de cuellos bueno luego lo probamos yo no lo he probado paulo lo ha probado y dice que da calambre no sé yo luego lo probaré en directo te ríes tú que es la aro dice papá que da calambre que dices tú hola hola cuánto tiempo sin grabar vlog hoy es día 13 de octubre me lo quiero comer entero y mi niño nada le falta el día 8 cumple un año que sube las manos tú hemos visto a maría pita que sí maría pita neno ay que me lo como entero que viene coco si miran el espejo que viene coco bueno os dejo voy a estirar un poquito la cama y a ver si hacemos algo de provecho en lo que queda de día esta noche la isla de las tentaciones que muchas me diréis para que ves eso pues te lo juro que me encanta me gusta me tiene enganchadita pero que ya venga di adiós adiós uy el gato ¿qué haces tú? que te cojo que te cojo el tío camina a una mano que te cojo mirad que estuvo con sus pantalones tampoco hemos hecho la cuna hoy ahora tiramos un poquito con sus pantalones pitillo te cojo que te cojo bueno venga voy a hacer la cama corazón de melón de melón 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 corazón de melón de melón 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 al otra vez a ver lera 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 a ver lo que haces tú lera 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 Niño bonito, te como tu cara. A ver, venga, levanta, levanta, tío, levanta. Venga, fuerte, fuerte, arriba. Arriba. Qué gracia lo que hace con la lengua. Arriba, bien. A ver, a ver, lo que haces. Bueno, aprovecho y os enseño, ¿vale? Esto es un masajeador de cuellos de la marca Turejo, ¿vale? No me han pagado nada, simplemente pues me han dicho si querían que me lo enviaran para que lo enseñara aquí. Y bueno, digo, va, va, lo vamos a probar. Total que no me cuesta nada, ¿verdad? Digo, si funciona bien, pues de lujo. Porque duermo súper retorcida por la noche. Y pues a ver si me funciona. Trae su mando, ¿vale? Y esto, bueno, esto es para cargar. Vamos a ver. Bueno, se colocaría, espero que me veáis bien con esta luz. Tal que así. A ver, que no me pille ningún pelo. A ver si me lo he echado a mucca. A ver, ¡ay! Bueno, pues esto iría así. ¿Cómo va esto? Vale, está apagado. A mí no me hace nada esto. Bueno, lo he puesto a cargar y a ver si carga un ratito y ahora lo probamos. Tenía yo ganas de un masajito. Bueno, después, oye, si funciona bien, me regalo, ¿eh? Porque ya te digo que duermo súper retorcida porque el niño, encima, últimamente no quiere dormir en la cuna. Todo el rato quiere venir a la cama con nosotros. Bueno, conmigo y la teta, básicamente. Y nada, sí, mira, me está escuchando ahí. Sí, estoy hablando de ti. Estoy hablando de ti. Que no quieres dormir en la cuna. Sí, sin vergüenza. Que no duermes en la cuna, tú. ¿Eh? No me pegues pellizcos, ¿eh? ¿Quieres teta? ¿Quieres teta? ¿Quieres teta? ¿Quieres teta? Bueno, le voy a dar la teta. ¡Ay! ¿Qué quiere teta él? ¿Quieres teta? ¡Oh! ¡Qué pellizcos! Bueno, vuelvo ahora, que me estoy enrollando aquí. De más. Pablo Manitas. Sí, Pablo Manita no. Pablo de día libre. Bueno, día libre. Pero hacer un agujero en la pared tampoco pasa nada, ¿no? Llevas todo el día callando por ahí, llenándote el buche, de bar en bar, tomando café, para aquí y para allá, y ya se ríe. Además me ha dicho, hoy has estado muy tranquilita. Sí, ya me parecía raro a mí. Yo estuviera tan callada. Está muy tranquilita. Hoy me he portado bien. Porque estoy bien a... No, no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer... Y siempre le pongo la cabeza así al pobre día libre. Bueno, a ver. ¿Cuál es la idea? ¿Ella planifica mis días libres? En plan, vamos al Ikea, vamos al Primark. Pues a ver, son las cosas que tengo que hacer. Mira, es que hay dos maneras que me gustan, ¿vale? O sea, una sería en plan, una estantería más o menos por aquí. Y otra por aquí, aquí. ¿Vale? Entonces el espejo me estorba. ¿O no? Porque... No, el espejo me estorba. A ver, sácalo. Este espejo lo saca de aquí. Me puede quedar así. Incluso, claro. ¿Y si lo pegamos aquí a la pared? ¿Qué dices? ¿Lo pegamos a la pared o no? A mí me da lo mismo hacer de un lado que en el otro. Ya, pero te pregunto, ¿lo pegamos a la pared? Mejor, ¿no? ¿O qué? ¿O crees que vamos a utilizar ese hueco para algo? No. Entonces lo pegamos, ¿no? Y el espejo quedaría así. ¿Sabes qué pasa? Que no me gusta que los espejos se enfrenten. Ah, sí, pero esto no hace así. Te da abuso. Lo puedes sacar aquí. Sí, ¿no? Ni tan mal, la verdad. Bueno, ¿lo ponemos así? Está guay, ¿no? Pues mira, ¿lo puedes hacer justo donde está la línea? O sea, que quede así, a ras de la línea. Sí. Vale, pues una en esta línea. ¡Qué mandona que soy! Una en esta línea y la otra en esta línea. Justo, perfecto. Porque así me caben ahí productos grandes y todo. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves tú desde ahí? Que no discuto contigo. ¿Pero lo ves guay o no? ¿O te parece que está bien la distancia, que queda bien visualmente y todo? Sí, queda... Está guay, sí. ¿Y el espejo y todo ahí así? Sí, nada. Venga, va, pues ya está. ¿Pero tú vas a grabar ya? Nada, nada. Sigue hablando. Digo, ¿vas a marcar ahí? Estoy hablando contigo ahora, ¿no? ¿Estás hablando con todos? Con todos nosotros, con toda tu comunidad. Madre mía. Cuando quiero que me grabe, le da el stop y para de grabar. Y ahora le estoy diciendo, estoy hablando contigo y me está grabando igual. ¿Pasa que te queremos escuchar, no? Queremos saber que... Pues que me duele los brazos de aguantar la estantería. Te estoy diciendo si tienes que marcar ahí para hacer el agujero. ¿Tienes que marcar o no? No. Tú tienes que marcar. Hombre, tendrás que marcar dónde va el agujero, ¿no? ¿O vas a hacerlo así a ojo? ¿Lo vas a hacer a ojo? O a ojo. Lo hacemos a ojo. El niño igual se asusta con el ruido. No tengo rotulado, con lo cual... Sí que tengo rotulado un montón, pero no te va a entrar ahí. No te va a entrar. Ojo, no me gusta mucho el espejo aquí, ¿eh? ¿Qué hache, tío? Ah, bueno. Ahora no lo iba a decir, pero lo acabáis de ver. ¡Hola! Allí hay una estantería, que es toda de madera. Que esa estantería va toda así con cuerdas. Y, bueno, esa va enganchada al techo. Y la queremos poner de ese lado del recibidor. Pero ya lo veréis más adelante. A ver si el niño no se asusta con el ruido. Espera, que voy con él, que se asuste. No te asustes, ¿eh? Bebé, ven, dame la manita a la mami, ven. Azulejo. Azulejo, que hay que ir mojándola. ¡Mino, precioso! Que no te gusta el ruido, ¿verdad? Que no te gusta el ruido, ¿verdad? A mí tampoco. Bueno, pero ya me puedo secar el pelo. Ya me van dos veces que me seco el pelo. A ver, ya he cargado un poco esto. Bueno, lo voy a encender. O sea, encendido está, ¿veis? Que se enciende aquí. Y ahora le voy a dar aquí. Pero le voy a dar con el manto. Ahora noto calor. Le voy a dar un poco más de potencia. Como que el músculo se contrae y se relaja. Vaya granaco me ha salido aquí, ¿eh? Pero flipáis lo que me duele. Pues eso. Se contrae y se relaja. Ay, sí que noto que se... ¿Viste eso? ¿Viste cómo se me mueve el cuello? A ver si me lo puedes grabar para que se vea. Cuando te quedas quieta no se ve nada. Ya va a decir... ¿Sí, verdad? Por aquí. Sí, sí. Es que me lo noto. Me está la cara de estar gozando, ¿eh? Bueno, sin más. No está mal, pero tampoco no se compara con un masaje. O sea que... Bueno, que os voy a dejar... Creo que tenéis un código de descuento. Y si lo queréis comprar o lo que sea, pues os dejo en la cajita de descripción toda la info. Y bueno, en mi opinión, está bien si no tienes a nadie para darte un masaje y tienes una contratura o algo así, como para aliviarte. Pero no se compara con un masaje de verdad, vamos, ni por asomo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? Está así, está... Va a sacar el cuello de Fernando Alonso. Sí, pero bueno, claro, joder. Todavía mando para aquí, que tú eres muy cabrona. Bueno, si te lo pones al mínimo, pues entonces no notas nada. Tienes que empezar de a poquito, que esto no es... ¿Y la estufa esta cómo se pone? La estufa... Bueno, eso sí, si no te gusta el masaje, que sepas que da calorcito, por lo menos. Me ha dejado el cuello echando humo. Tienes que empezar de a poquito, pero pica, eh, pica, cuidado. Este vídeo se podía titular perfectamente probando el masajeador de pescuezos de Amazon. O probando productos raros de Amazon, productos random. ¿Qué tal? Se te ve cara de relajado, eh. Se te ve cara de haber pagado la hipoteca. Sí, no creo. Creo que se me queda relajado ahora, eh. Y aquí está el loquito. Van a ser las nueve. Que está viendo los dibuos. Nada, me voy ya para la cocina a recoger allí lo del baño y todo. Os enseño el baño y me despido. Bueno, pues así me ha quedado el baño, que ahora tengo que recoger todo esto. Mañana fregaré todo bien, porque aunque recoja, queda polvo por ahí. Eso es porque hay que mojar la broca de las acelejos para que no te... Para que haga su efecto, vamos. Por las estanterías tal que así. Ni tan mal. Y después... Cha-cha. Ya tenemos ahí. También hemos comprado de madera para que combine. Y también tenemos de madera... Y aquí lo de las cortinas, que han quedado guapísimas. Lo que pasa es que... Bueno, ahora tengo... Ahora tengo trabajo que hacer. Uf, qué pintas tengo ya. Las horas que son. Tengo trabajo que hacer. Mañana. Porque... Tengo que... Eso. Colocar cositas ahí encima. También quiero estrenarme. Pongo así mejor. Para que me vea ahí mejor. También quiero estrenar que compré un juego de dispensador de jabón y tal. Así de Ikea. Va a quedar súper chuli. Porque ahora toda esta zona de aquí me va a quedar despejada. Que antes tenía ahí como un montón de cosas amontonadas. Y ahora con las estanterías se me va a despejar. Y teníamos... Queríamos colgar esto. Vale. Aquí. Pero Paula ha dicho que va a quedar demasiado cargado. Bueno. Que no era en plan para las toallas. ¿Sabéis? Lo que pasa es que también hay una gotera ahí. Hay una gotera. Y he pensado que en esto, tía. Voy a llamar al fontanero de aquí. El que viene siempre a arreglar las cosas aquí. Uy. Que estoy maquillada y me estoy frotando el ojo. Eso. Bueno. Que quiero arreglarlo. Que ya lleva así... Un par de años mínimo. Goteando ahí. Y bueno. Que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Que nada. Eso. Lo que os digo siempre. Si os gustan este tipo de vídeos. Tipo blog. Que me dejéis muchos likes. Para yo saberlo. ¿Vale? Porque hacía muchísimo tiempo que no grababa un blog. Así que espero que lo hayáis disfrutado. También me apetecía a mí hacerlo. Porque el niño se va haciendo mayor. Y los blogs me gusta a mí tenerlos de recuerdo. Y nada. Que os mando muchísimos besos. Por cierto. Suscríbete al canal. Que no lo he dicho en todo el vídeo. Pero suscríbete. Te dejo también mi Instagram por ahí debajo. Para que me sigas también por allí. Si me ha ido la golla. Hoy no lo he dicho. Y qué más. Eso. Que comentes. Compartas contenido. Y me dejes un like. Que os quiero mucho. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.